Algunos se toman muy en serio el cuidado de su Audi. Nosotros revisamos el tuyo en 110 puntos para que esté como si lo hubieran cuidado ellos. Más información www.youtube.com 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 Hay chopo, hay mucho pinar, gente que viene a trabajar y a explotar la resina y una fábrica de madera. Tenemos un bar, un bar que la verdad es que nos da buenos aperitivos, buen café, buenos servicios. Es un pueblo con muchas actividades culturales. Ahora mismo hay un grupo de teatro, hay un grupo de rondalla, el coro del programa de la Diputación de Convivir Cantando, el grupo de paloteo. Además, el centro cultural organiza muchas cosas, la Asociación de Granzones se mueve, también hace cosas. Yo creo que culturalmente tiene más actividades que nunca este pueblo. Aquí hubo una iglesia de estilo románico. Cuando el pueblo, los pueblos ricos, y este parece ser que lo era, pues pedían autorización para destruir la iglesia románica y construir otra más noble. El arquitecto don Pedro Brizuela es el que construyó esta iglesia. Entonces es el 1606 cuando consta que se comenzó la construcción de esta iglesia. En 1628, en una de las esquinas de la torre, comenzó a construir y se terminó en 1630, la torre. Y en un dintel hay de la puerta de la sacristía, pues hay una fecha que luego se repite en otros lugares, que es el 1727. Vemos que hay tres momentos, construcción de la iglesia, construcción de la torre y construcción de la sacristía. Lo que más nos llama la atención nada más entrar en este templo es, sin duda, el retablo que tenemos detrás de nosotros. Sí, magnífico retablo que llama la atención a la gente, sobre todo por su amplitud, que claro, se ve que está hecho a propósito precisamente para este lugar. Presidía una imagen de Busto, que es Santa Águeda, que ya en la antigua iglesia presidía también una imagen semejante a esta de Santa Águeda. También es buena la de la Inmaculada, luego la Virgen de la Piedra, esa es una buena talla que tenía su ermita en el río Cega. Y una avenida tal, se llevó la ermita y se la trajo aquí al pueblo, que hay dos imágenes espléndidas de un santo Cristo y de Santa Ana. En cuanto al santo Cristo, lo único que nos consta es que es del siglo XIV, de autor desconocido. Este santo Cristo que antes no procesionaba, pues se le lleva a hombros por los jóvenes. Y luego Santa Ana, que es curioso porque en una sola imagen, Santa Ana tiene en brazos a la Virgen y la Virgen en brazos a un niño, dándole de mamar. Aquí hay un paraje que se llama Santa Ana, ¿por qué? Pues porque estaba allí la ermita de Santa Ana, que es también del siglo XIV. Y luego, pues es la Dolorosa que está en el cuerpo de la torre, que hay una familia, la familia Vírcera, que desde el siglo XVI son los que se suelen preocupar de ella. Yo cuando vine hace 36 años, lo primero que hice fue pintarla. Vino un compañero sacerdote y al ver todos los andamios y tal, dice, por ahí teníamos que empezar todos para que no digan que este cura no pinta nada. Y ahora que estoy ya en los finales, porque tengo 80 años, pues me gustaría, una de las últimas obras, volver a pintarla. 36 años en el pueblo son muchos años. Y a ellos les parecerá 50, pero bueno, que lo hago. ¡Buenos días! ¿Qué, echando la partida? ¿Me hacen un hueco? Vienen muchas mujeres aquí a jugar a las cartas, como ustedes son. Hay días que 12 y 14 tenemos que hacer dos juegos, días, pero otros días, mejor 8 o 6, según. ¿Todos los días vienen? Cuatro. Martes, jueves, sábado y domingo. Son cuatro días, bueno, pues lo pasamos, ¿eh? No te aburres, es verdad que no. Si dan muchos paseos la gente, quien quiere, claro, quien no, pues no los da. Pero luego si venimos tres días a jugar y otros días hay memorias, que viene una señorita. Y el puedo luego por la mañana otro día. Pues si te se pasa la semana volada. Yo lo siento que estoy en Madrid más que aquí. Yo también, yo también. Pero cuando venimos, venimos siempre. Siempre venimos a jugar y... Sí, 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 sí. Sí, estamos ahí. Y yo creo que no quiero que se cierre el centro. Eso no. Porque aquí lo pasamos bien, nos distraemos. Claro. Cada vez que venimos a jugar. Aunque estamos un poco sapuradas, pero no quiero que se cierre el centro. Si pasa, pues nos enteramos de todo. Ah, bueno, que aquí no se viene solo a jugar a las cartas. Se viene un poco. Pues a lo que salga. Así de claro. Pero algo tendrá el pueblo para que se vengan de la ciudad hasta aquí. Porque tiene su casa, claro. Porque tenemos nuestra casa y lo pasamos bien aquí. Yo tengo una vuelta, se lo pasa bien aquí ahora cuando viene, siempre de todo. Y pasamos aquí desde junio casi hasta noviembre. Pues yo me lo paso de maravillas. Porque yo estoy en Madrid y en Madrid no salgo nada más que a micha, a la compra y a las cosas de mi casa. Y vengo aquí y no paro. Vamos, que la vida en el pueblo es vida. Sí, 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 sí. Mucho más que en Madrid. Yo salgo más aquí. Yo me casé con un madrileño, pero le encantaba el pueblo. Él decía que era de Sovia y era madrileño. ¿A usted qué es lo que le gusta de vivir en el pueblo? Pues ya, yo voy a 46 años aquí, pues bien ya. ¿Quién lleva más tiempo en el pueblo entonces? ¿Cuántos años tiene usted, Sabina? Voy a hacer 90. ¿Cómo es la vida en Veganza? Una vida tranquila. Yo me levanto, voy a misa, me doy un paseo y luego después por la tarde venimos aquí a jugar. Y eso es lo que hacemos. ¿Y el día hechao? El día hechao. El día hechao. Las vamos a dejar seguir con la partida, que nosotras tenemos que seguir conociendo el pueblo. Prín Euroconciertos. Contratación, organización y producción de todo tipo de espectáculos y eventos. 25 años de experiencia llevando diversión y música. Diseñamos las fiestas a su gusto. La huella, picante, cañón, grupos musicales propios, orquestas que hacen de la fiesta y la diversión un acontecimiento. Prín Euroconciertos, teléfono 921 40 12 14, printsl.com. ¡Súmate a la fiesta! Luis, visitamos Forestal Maderera. ¿Está claro a lo que os dedicáis aquí? Sí, está claro. Nosotros procesamos el pino silvestre y sacamos productos para las obras. Desde tablón de encofrada, vigas, vigas laminadas, tabla de tejado, tarimas, cosas que son necesarias para hacer las construcciones habituales de la sierra, de las rehabilitaciones de las casas. Ya está. Hacemos desde viga maciza a viga laminada. Partimos del pino silvestre de la sierra del sistema central y lo elaboramos, serramos, secamos, cepillamos y hacemos todas esas cosas. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí dedicándose a esto? En la fábrica aquí llevamos 25 años más o menos. Antes hacíamos explotación forestal y ahora lo procesamos. ¿Y cómo fuera el paso? ¿Un paso más? Pues nada, uno que tiene caprichos y que lo hace. Me venía un poco de familia y ya me propuse hacerlo así. ¿Cuántas personas trabajáis aquí? Ahora somos 16. Así que es un recurso económico importante para el pueblo. Sí, y además para el servicio un poco de la zona y de otras zonas. También llevamos a más sitios, a Madrid, a Alevante, a todo lo que es un poco de obra y rehabilitación de obra de madera. O sea, que el nombre de Veganzones, ligado a vuestra empresa, viaja por toda España. Pues sí, sí, es verdad. Llevamos a Almería, llevamos a Castellón el otro día, muchos sitios, sí. ¿Vamos a seguir trabajando entonces? Muchas gracias por atendernos. Hasta luego. Nos hemos venido hasta aquí porque digamos que esta es la sede del Centro Cultural. Sí, efectivamente. Es una antigua escuela que ya no se utiliza como tal y entonces nos la ha cedido el ayuntamiento para poder utilizarlo como sede del Centro Cultural. La semana cultural es normalmente la semana de antes de la fiesta y bueno, pues hay muchas cosas y además cuando más gente viene al pueblo, de los que viven fuera y sí, es como muy animada. Pues hacemos por las mañanas talleres para los niños. Hay algunas actividades desde el ayuntamiento como la caldereta, otras actividades para mayores como nosotros hacemos una charla normalmente. Pues un poco cada año vamos innovando en función de cómo pueden colaborar algunos de los socios porque como no tenemos mucho dinero para contratar gente, pues lo que hacemos es entre los socios participamos y aportamos lo que podemos cada uno. ¿Qué actividades organizáis aquí? Bueno, pues aquí en concreto normalmente hacemos los talleres de la Semana Cultural de Verano, el cartero real en Navidad y sale de aquí la cabalgata. Luego hay otras actividades que hacemos fuera y las reuniones y estas cosas y luego aparte del Centro Cultural a veces ensayamos aquí el grupo de teatro. Porque tú además eres la directora de ese grupo de teatro. Bueno, soy co-directora, somos dos directores en el grupo de teatro. Hemos empezado hace poco, solo llevamos tres años, entonces hicimos una obra de una adaptación de Cervantes y luego hicimos el año pasado cuatro corazones con freno y marcha atrás y este año estamos preparando el Florido Pensil. Bueno, pues procuramos que sean cosas asequibles, sencillitas y que a la gente le gusten. ¿Cómo os organizáis para ensayar? Pues nos organizamos básicamente fines de semana. Sí que es verdad que nos cuesta conseguir que estemos todos. Entonces, muchas veces hacemos ensayos por partes, con gente que no está, le hacemos suplencia y así. Y luego todos, todos, a lo mejor vacaciones, en verano. Lucid, tú te has vuelto a vivir al pueblo hace poco. Nací aquí, viví aquí, mis padres viven aquí. Me fui a estudiar fuera, en realidad, a los 11 años. Primero me fui a un internado, luego ya me fui a estudiar a Madrid. Y luego, pues, el trabajo me ha llevado fuera y el año pasado decidimos volver para acá. Supongo que para cada uno su pueblo es el mejor y es donde mejor está. Elena, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Ha sido muy fácil encontrarte porque me vienes con el nombre puesto. Con el logo de nuestra asociación, sí. ¿Qué es Veganzones se mueve? Pues Veganzones se mueve es una asociación que creamos un día un grupo de jóvenes de diferentes edades para hacer actividades complementarias con el ayuntamiento y el centro cultural. Sobre todo lo hicimos con ese motivo, para realizar actividades para que la gente siga viniendo. Porque si no la gente vendría solo, ¿cuándo se celebran las fiestas grandes? Eso es. En febrero, el 5 de febrero, celebramos Antágueda, que es la fiesta que ha sido desde la patrona del pueblo, que es la fiesta de siempre. Y luego, en agosto, el segundo fin de semana, celebramos nosotros la Virgen de la Piedra. Y también en esa fiesta, Veganzones se mueve, colabora con Disco Móvil. Durante toda la Semana Cultural también hacemos nosotros alguna actividad. Empezamos el 1 de enero con la fiesta de Nochevieja. Veganzones se mueve, paga un cotillón para la gente que sale por la noche. Luego, en la fiesta de febrero, en Santágueda, que aquí es donde se hace la orquesta del pueblo, pues a continuación de la orquesta nosotros cogemos disco móvil, DJ, depende de presupuestos, y hacemos un almuerzo en colaboración también con los quintos. En mayo, en San Isidro, que aquí también es festivo, cogemos un grupo de música en el bar. En noviembre, en el Puente de los Santos, hacemos cena aquí en el Salón del Baile y un grupo. Este año pasado ha sido el primero que hemos realizado una carrera que tuvo un éxito bastante grande, que me imagino que ya se repitiera a lo largo de los años. Las actividades que programáis se van ampliando porque la intención, me imagino, es llegar a todo el mundo. Sí, que cada vez se haga más gente. Ya somos un grupo de unas 170 personas. Estamos muy contentos. Así que este es el auténtico paloteo de Veganzones. ¿Cuántos sabéis palotear aquí en el pueblo? Pues tenemos tres grupos, lo único que dentro de cada grupo son ocho personas, pero solemos tener más, como diez personas por cada grupo, o sea que bastante gente. De pequeños a mayores, de todas las edades. Lo único que con los años se va dejando paso a los más pequeños. ¿Y vosotros con cuántos años empezasteis a tocar, a aprender? Yo he empezado este año. Aquí está el profesor, o uno de los profesores. El profesor es Lucas, él nos enseñó a todos y ahora ya pues vamos entre todos, no dejándolo caer esto. En verano somos 50, o sea, porque en verano todo el mundo quiere aprender y demás. El invierno es más complicado, pues somos menos, ¿verdad? Y en invierno para hacer la procesión del corpus, pues nos las vemos y nos las deseamos. Simplemente para hacer un grupo. En verano somos cuatro o cinco, o sea, todo el mundo quiere palotear. ¿Y eso por qué? Porque anima a la juventud, a la alegría, es una tradición que a los mayores no les gustaría que perdiéramos y los abuelos lo viven con una experiencia terrible, o sea, lo viven más los abuelos que los nietos. Sobre todo también porque es una tradición que se hace con todo el pueblo, te relacionas con la gente, es un motivo para estar todos juntos y, no sé, es una forma de pasárselo bien, la verdad, es llevar lo antiguo a lo actual. Cuando yo lo veía de pequeña, pues siempre me ha encantado verlo y siempre he querido hacerlo y pues empecé a ver, no sé, hace cuatro o cinco años o así. ¿De qué vas vestida? Porque esto de segoviana no es. Es el traje de la zorra, que es una imagen que va, cuando están los danzantes paloteando, va alrededor de ellos, por si necesitan algo, si les rompe el palo se les da y está siempre con ellos ahí viéndoles. ¿Será con la vara? Sí, tenemos una vara, pero ahora mismo no la tenemos aquí, pero es una vara, por si lo hacen mal, pues le damos con la tralla. O sea, que te encargas de ponerles a todos en su sitio. Como lo hagan mal, ya saben lo que tienen. ¿Y este traje tan peculiar, de dónde ha salido? Pues era un traje que se ha restaurado hace un par de añitos. Como íbamos a hacer el centenario en el 2015, que hacíamos los 400 años de la independencia, o cuando el pueblo compró la independencia al rey y tal, pues fue, qué mejor momento que sacar el hacerle nuevo. Con la ayuda de esta gente tan fenomenal, pues lo hicimos. Y entonces el otro, el auténtico, está en el Museo de Segovia, que estaba ahí muy mal, que ese era del siglo XVIII, de 1700 y pico. En los libros de las cofradías, en el archivo, me parece que era de 1804, que ya figuraba como que estaba ahí. O sea, que este se ha hecho idéntico, completamente igual que el original. Aquí tenemos a las que lo han hecho. Se ve que este traje tiene bastante trabajo, porque la tela así comprarla no la habéis comprado, ¿no? No, no. Esto se compran piezas, se van haciendo cuadrados de cada color, y luego de cada cuadrado salen cuatro triángulos. Y esos triángulos los tienes que ir uniendo, pues indistintamente de colores, y entre medias se pone un bies. Y luego, pues coserlo, hilvanarlo, o sea, que hemos participado un montón de mujeres, y cada una pues tenía una misión. La una cosía, la otra planchaba, la otra quitaba hilos. En definitiva, hemos participado muchas. Y al final ha quedado pues esta obra de arte. Muchas horas de trabajo detrás, ¿no? Horas y contables. O sea, no tiene valor el traje si tuviésemos que pagar las horas que lleva. Pero vamos, lo hemos hecho para el pueblo, porque es un traje que siempre lo han puesto, y el que había está muy viejo. Entonces nos dijeron que si hacíamos el favor de hacerlo entre las mujeres y tal. Y bueno, pues nos decidimos y yo creo que ha quedado bien. Ella era nuestra maestra, nos decía cómo teníamos que hacerla, decíamos, maestra, ¿cómo va esto? Anda que no, planchábamos y lo ganábamos, y descosíamos y volvíamos a coser. Pero vamos, yo creo que ha merecido la pena. Y lo mejor de todo, el café. Nos tomábamos un café, hacíamos un bizcocho, y lo pasábamos fenomenal. Han sido muchas horas, pero creo que ha quedado muy bonito. A mí me encanta, y encima vale para mayores, para más jóvenes, para chicos, para chicas... No tiene talla, vamos. No tiene talla, vale, para todos. Lo mismo hay que hacer otro, para que tengan de quita y pon, ¿no? Va a ser que, de momento, creo que no. Tenemos que hacer los otros. Hay que hacer los otros, ¿qué otros? Los compañeros. No sé, este es un liante. A conocer a Lucas, que todos me habláis de él. Este es don Lucas Hadrados, aquí el profe de, bueno, de todo esto, de todo el tinglado que tenemos en el pueblo. Todos han pasado por mis manos. ¿Todos? Pues son unos cuantos, ¿no? Pues, trece grupos, los conté ayer. ¿Cuánto tiempo lleva usted, entonces, enseñando a los vecinos de Veganzones el paloteo? Casi cuarenta. Uno falta. En el año setenta y nueve. En el año setenta y nueve empecé con estos a palotear, a enseñarlos. Estaban jugando los chicos para aquí, los dije. Digo, el año que viene os enseño a palotear. Y os enseño a palotear y pasó la madre de este. Dice, oye, que te he oído decir esto. Dice, ya sabes, cuenta con el mío. Y conté con él, que era el más joven. El más joven de todos. Porque en aquella época, ¿se paloteaba o se había perdido? Estaba perdido de 15 años, por lo menos. Pero todos los años me toca palotear a uno. Porque si esa no sabe, pues me pongo yo en su puesto para que la diga, oye, mira. Pero di que porque le gusta. Esto tienes que hacer. Porque le gusta y quiere siempre ponerse algún paloteo. Y en la iglesia siempre paloteo uno. ¿Qué tiene de especial el paloteo que se hace aquí? El paloteo. Pues el paloteo es palotear a mano libre, a palo limpio. ¿Cómo es eso de a palo limpio? Dando esto, yo con este, este con este. Dándole yo. Eso. ¿Todo lo que usted sabe se lo ha enseñado de memoria? Todos. Tenemos, me parece que son 19 los que hay. 19. Pero. ¿Y alguno más que hay por ahí que andan a lucrar de ellos? Que a ver si quiere aprenderle para que le paloten. Es un paloteo de iglesia que se llama Eres Más Pura. Eres Más Pura que son más hermosas que las que ocultan los mares. Que buen sitio para pasear. Sí, muy rico. Usano. ¿Paseo usted por aquí habitualmente? Pues sí, normalmente cuando se puede, sí. ¿Es usted vecino de Veganzón, eh? Sí, sí, sí. ¿Nos ha dicho un pajarito que puede que sea el vecino más mayor del pueblo? Yo también lo creo, sí que puede ser. Pues tengo 93, nací aquí y aquí pienso morir y se me deja. Vamos, que conocerá a usted de primera mano el pueblo, perfectamente, ¿no? Pues sí, de cabo a rabo. ¿Qué es lo que le gusta a usted del pueblo? Todo. Todo, me gusta todo porque he vivido aquí toda la vida. Muchas gracias. Nada. Hasta luego. Que vaya bien. Muy cerquita del pueblo nos encontramos este entorno natural tan bonito. Pues sí, la verdad es que esto es un entorno natural del pueblo que por primavera siempre está lleno de agua. Del agua que se desvía de la vega, del río Mulas, riega el prado por su peso de una manera natural. Yo creo que con este entorno y las vistas que tenemos hoy en este día tan despejado nos podemos despedir. Ha sido, la verdad, que un día fenomenal. Hay que ponerte a jugar, ponte ahí. ¿Cómo son los vecinos de Belanzón? Que hay sorpresas. Hay personas que aparentemente no son religiosas y son buena gente, muy buena gente. Y hay otros que quizás pues frecuentan más la iglesia y no, Dios me libre, es decir, que sean malos, ¿no? Pero como que no están a la altura de lo que, dada su piedad religiosa, podría esperarse de ellos. Es que no pagan lo bien, ¿eh? Porque para no nos dan nada y encima de pagar nosotros vamos a dar mi tía a la gente, pues no. Que la que quiera que pague, como todas. Le voy a pedir al señor alcalde, ya que tengo esta oportunidad, que haga el favor de preparar una vitrina para exponerle y que no le tengan guardado por ahí en un baúl, en un armario, porque yo creo que merece la pena. Si les gusta, viene, si no, no vuelvan. A ver. Prín Euroconciertos. Súmate a la fiesta.